¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistery y estamos aquí de nuevo en Ark Fjordur Hoy estaréis flipando, ¿verdad chicos y chicas? Y es que literalmente Fjordur viene los domingos Pero hoy es viernes, ¿qué ha pasado? Pues que tenemos un nuevo dinosaurio en uno de los mejores mod del Ark Como ya sabéis, bueno ya lo habréis visto en el título y en la miniatura Es el Ceratosaurus, que si no me equivoco creo que... Ostras, ostras, está aquí de hecho Está aquí mismo el Ceratosaurus Quiero que lo veáis porque es una maldita maravilla este dinosaurio, ¿vale? Es muy, muy guapo Es nuevo, como os digo Y tiene una mecánica para domesticarse súper, súper increíble Hoy vamos a ir a domesticar unos pocos de estos Como ya veis, madre mía, está reventando al Argentavis Mirad, mirad, está guapísimo este bicho Y quiero que lo veáis porque tiene unos ataques y demás bastante guapos también, ¿eh? Voy a intentar matar al Argentavis ese A ver si le doy Ahí está No sé por qué no está muriendo el Argentavis Ahí, lo matamos Y mirad, si no le hemos dado ni un tiro al Ceratosaurus Quiero que veáis lo que hace, ¿eh? Porque literalmente nos va a venir como a acechar Mirad, mirad, mirad Se queda quieto Nos está viniendo poco a poco Y literalmente está acechando Ahí está Y en cuanto ya se acerca un poco Empieza a correr a por nosotros Bueno, este es un Ceratosaurus bastante malo, ¿vale? Ya lo había visto de antes Y simplemente os lo quería enseñar Así que vamos a ir a domesticar unos cuantos de estos Ceratosaurus, ¿vale? De máximo nivel, obviamente Ya sabéis que en el capítulo anterior trajimos a una de las... Bueno, trajimos, ¿cómo se llamaban, tío? Basiliscos monstruos Que literalmente son unos basiliscos que se pueden criar Y os dije a ver si queríais que trajera supermutantes para este domingo Pero quiero que me dejéis en los comentarios, por favor, que preferís Si las serpientes supermutantes O estos nuevos dinosaurios con cuernos supermutantes Dejádmelo en los comentarios, por favor Porque la verdad es que me encantaría saber vuestra opinión Yo diría de traer a los Ceratosaurus ¡Oh, my God! Vale, estos que ya tenía alguno de antes Estos que ya tenía alguno de antes, obviamente Pero bueno Esto es lo que necesitamos, ¿vale? El Arcerato Venom Spine Que tenemos bastantes ya, como podéis ver Y estos de que he matado ya a algunos Y supongo que me las han dado y no me había ni fijado Vale, tenemos otro aquí Vamos a matar unos pocos, como os digo Eh, sé que estos no son de buen nivel, ¿vale? Porque los he estado viendo Y sí que es verdad que hay alguno que tengo que mirar Que no sé si es bueno o no Más que nada porque sé que están por aquí Es bastante interesante Ojo, ahí hay un Ceratosaurus Vale, este no lo había visto hasta ahora Dejadme que mire el nivel Eh... ¡Oh! Esta es 240, vale Pues esta la vamos a dejar de momento ahí Ahora voy a venir a por ella, ¿vale? Aunque en realidad tengo bastantes espinas de estas De Ceratosaurus Como para poder domesticar una de ellas Pero bueno, por favor Me dejáis en los comentarios Eh... Vuestras sugerencias, ¿vale? Que preferís Ceratosaurus supermutantes O Basilisco supermutantes De hecho Eh... Dentro de nada se va a actualizar también Si no me equivoco El mod del Paleo Ark Con un nuevo Giganotosaurus Cosa que también quiero traer al canal Así que, no sé La verdad es que me gustaría traerlo también Me lo dejáis en los comentarios Si tenéis ganas De que lo traiga o no Y o si decís Ay, obliste que no Que ya... Yo que sé Vete a hacer otra cosa O lo que sea Lo que me digáis Vale, creo que este era bastante malo también Si no me equivoco Son bastante interesantes Ostras, no No era bastante malo, ¿no? Me he equivocado yo aquí 208 estaba... Era bastante bueno Pero bueno No pasa nada Tenemos una 240 Pero bueno, yo que sé Me dejáis en los comentarios Igual preferís que traiga Algún otro tipo de cosa Yo que sé O algún otro dinosaurio Pero ya os digo Que el Giganotosaurus De Paleoark Va a ser muy, muy épico Bueno, vamos a capturar A esa Ceratosaurus Que teníamos por ahí, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar Cómo se domestica Espero que no reviente piedra La verdad es que no tengo ni idea Si rompe piedra o no Pero bueno Yo creo que la mejor manera De domesticarla, ¿vale? Porque hay que domesticarla De manera pasiva La mejor manera Es llevarla a una trampa Como esa que tengo ahí Así que vamos a ir a recoger A... A la Ceratosaurus esa Y nos largamos entonces Con ella A dejarla en la trampa Y ya vais a ver Cómo se domestica Hay que hacer varias cosas Probablemente Utilice la Rinio, ¿vale? Para domesticarla Porque literalmente Hay que poner borracho Al Ceratosaurus Y luego se domestica Así que bueno Si eres nuevo Por favor Y te gustan los dinosaurios Suscríbete Y activa la campanita Con todas las notificaciones Que sé que te va a encanar Te va a encantar Este canal Que iba a decir Encanar el canal ¿Sabes? Vale, y aquí está Ahí está Nos la llevamos con la Rinio Como os digo Por cierto No sé por qué Pero tenía aquí esto Ahí está Vamos a cambiar de lado Y así vamos a ver mejor A los Ceratosaurus Como os digo No tengo ni idea Si romperá la piedra o no Así que estoy un poco preocupado Madre mía La que le está metiendo a la Rinio O tú Ojo, ojo No sé si le está bajando Un montón la vida o no, ¿eh? Le está quitando de 40 en 40 No es que le quite mucho Pero claro Luego también tiene como una especie No lo estáis viendo Que tiene como una especie De veneno y demás Así que no sé Igual lo que pongo Es que lo que pasa Es que llevar a Llevar hasta aquí al Bronto Yo creo que no voy a poder, ¿no? Bueno, la dejamos ahí Al Ceratosaurus Muy bien Y como os digo Vamos a ir ahora A crear un elixir Que necesitamos Para domesticar al Ceratosaurus A ver Lo primero Me he traído aquí las espinas Perfecto Vale, creo que era algo así Como hemoglobin O algo así, ¿no? Ojo ¿Qué narices? ¿Por qué ha venido la Rinio? Qué miedo, ¿no? Si no la he llamado ni nada Vale, como os digo Era una especie de elixir De hemoglobin O algo por el estilo Y hay que hacerlo Con púas venenosas Ahí está Como podéis ver, ¿vale? Bolsas de sangre Y narcóticos Así que vamos a ello Se ve que ya lo tenía Bueno, que es verdad Si tengo los autos en grams Qué leches Vale, narcóticos Debería tener por aquí Probablemente Y si no debería tener En algún lado Y luego se Básicamente, ¿vale? Lo que se hace es Darle Kivel de este Que ya tengo aquí De hecho lo voy a ir poniendo aquí Bien A ver, narcóticos Sé que tengo aquí sangre Y narcóticos también Perfecto Vamos a hacer No sé Voy a hacer como cuatro No, no Puedo hacer solo tres Que solo tengo Tres de espinas De ceratosaurus Vale Hemoglobin Ahí está Vale, Hemoglobin Perdón, perdón, perdón Es Hemoglobin No Hemoglobin Igual es Una errata O igual es por algún tipo De compatibilidad Igual, ¿no? Es más si vienen Yo creo eso Porque bueno Con estos mods Suelen ser todos Muy exactos Y demás No creo que sea ¿Sabéis? Un error Probablemente sea eso, ¿no? Que haya algún tipo De incompatibilidad Oye, qué chulo No se gasta Qué bueno Es como la cerveza Entonces Gua, lo podemos usar Todo lo que queramos Yumi pone Vale, pues para que veáis Ahora lo que tenemos que hacer Es básicamente Eh... Ostras Cerato ese, tú Vale, vamos a meterle Uno de estos A la Rinio Vale, de momento Dejadme un momento Creo que ya Le he silbado pasivo Pero bueno Voy a volver a silbar pasivo Y vamos a poner A la Rinio ¿Vale? Y entonces ahora Le damos A consumir Y en principio Ah, me ha dado a mí Debería empezar a ponerse Ahí está 3% borracho Como estáis viendo, ¿no? 3% drunk Vamos a ver Porque no sé cuánto Le va a quitar a la Rinio La verdad es que Le va a estar quitando bastante Y obviamente Tampoco quiero que me la mate ¿Cuánto dura? Bueno, dura bastante Yo creo que va a dar La oportunidad, ¿no? De que se ponga Totalmente Borracho Sin darle otro elixir De todas maneras Podría darle a la Rinio Desde aquí Me ha metido un golpe Me ha pegado un montón Este cerato Pega una barbaridad Vamos a sacar también Una cría de ceratosaurus ¿Vale? Entonces Eh... Hoy Hoy vamos a ver bien A estos dinosaurios Con un imprint y demás Así que va a ser Bastante interesante esto Va a acabar sacando a la Rinio De la trampa al final Vale Está ya A un 97% Ya lo habéis visto Y... Ojo porque En breves... 99% Perfecto Le falta solo un toquecito ¿Eh? Le falta un toquecito No sé cómo estará la Rinio Nada Pero bastante mal Vale Ahora mismo Está al 100% Y en principio Ya no ataca Y se le puede dar de comer Ahí está Vale Como veis Yo tengo bastante subido Lo que es el Tameo ¿Vale? Porque ahora mismo Le hemos dado A un 43% Eh... Exactamente con un solo Kivel Yo tengo subido el Tameo Pero no sube más rápido Lo que es el porcentaje De cuando se pone Eh... Bebido Básicamente Vamos a un montón esta ¿Eh? Increíble Eh... Como os digo No le sube el porcentaje De lo que es Cuando se pone bebido Así que el porcentaje de Tameo No sé cómo leches Se podrá subir eso No tengo ni idea Pero bueno Eh... Y esto yo supongo Que no se le pasará Este efecto ¿No? No tengo ni idea Pero bueno Hemos gastado 2 al final Sí que he tenido que gastar otro Así que ahora iremos a farmear Unos pocos más En cuanto tengamos a esta domesticada Está muy bien tenerla aquí Porque como habéis visto Le pega bastante Al dinosaurio Eh... Que tiene que pegar Y... Sinceramente Yo creo que esto Hacerlo salvaje Tiene que ser un dolor ¿Eh? O sea esto si lo hacéis Eh... Sin... Sin poder llevarlo a ningún lado Tiene que ser un dolor No tengo ni idea Con qué dinosaurios Lo podéis cargar Al Ceratosaurus Yo la verdad es que Lo primero que he hecho Es pillar al Arrinio Y lo he traído hasta aquí Y no tengo ni idea Si se podrá cargar Con algún otro dinosaurio Pero bueno Voy a ir trayendo a Maya Hacia aquí Porque sí que es verdad Que nos vamos a ir ahora A por más Ceratosaurus A no ser que yo haya matado Aquí alguno Ah vale Que tengo más Tengo más Puedo hacer otros dos elixires Con esto Bueno ahora veré Ahora veré Porque sí que tengo de sobra Para hacer elixires Y probablemente Sí que intente ir A por... A por alguno más Eh... Carne igual lo que hago Es meter por aquí ¿No? Madre mía Hoy estoy que no salto bien Con Maya ¿Eh? Vamos a ver si ya está Más o menos Decente Bueno aquí hay bastante carne Sí que debería meter vallas Probablemente en algún momento Vamos a ver cómo va Nuestro Ceratosaurus Le vamos a tener que dar dos más ¿Vale? Vale Uno más Y en realidad Yo creo que podríamos hacer Algo para domesticar Que ya sabéis Que los de Fjordur Tenemos esta ventaja ¿No? Que al final es Si pillamos A un vampiro de estos Muy bien Podemos crear Un elixir de sangre Y yo supongo Que lo podemos subir Al 100% El tameo ¿No? En un momento Creo que se ponía Eh... Atrás del todo Y esto era Un 30% Para terminar el tameo Si no me equivoco Mientras está en pasivo Yo supongo que se podrá usar A ver Ahí está Vamos a ver Dime por favor A 359 Bueno No está mal No está mal Sí que está bastante bien Y bueno Una de las particularidades Que tiene el Ceratosaurus Este es esta ¿Vale? Y es que no se le suben Los puntos En velocidad Así que Los demás puntos Están repartidos Literalmente Entre vida Y cosas así Así que va a tener Unas estadísticas Muy, muy, muy buenas Como os digo Así que estoy contento Estoy contento La verdad Vamos a ver Porque esto era la rinio Muy bien Yo creo que voy a intentar Eh... Llevarme Algún otro Algún otro cerato ¿No? Con la rinio y demás Y vamos a ver Me llevo esto Y vamos a ir a matar Algunos más Para poder hacer Más elixires De estos De los de Hemogoblin Hemoglobin Hemogo Madre mía No me sale, tío Vamos a matar Alguno más Creo que había bastantes Por esta zona de aquí, eh La verdad es que estoy contento Con los ceratos, tío Son muy guapos La verdad es que es uno De mis dinosaurios Favoritos El Ceratosaurus Eh... De los dinosaurios Que tienen cuernos La verdad es que El Carnotaurus Yo diría que es 100% mi favorito Luego vendría El Ceratosaurus Y me encantaría ver Me encantaría ver Un Carnotaurus En Arcaditions, eh Me encantaría ver Un Carnotaurus En Arcaditions Vale, creo que de estos Ahí está No era ninguno Bueno, así que Los podemos matar Básicamente todos Me encanta la mecánica Que tiene de De stalkear, ¿no? Le voy a tener que llamar Matías Porque es un stalker El Ceratosaurus No, ahora en serio Mola en un montón Mirad Este también Vale La verdad es que Nos dan bastantes De estos De estos cacharros Eh, luego no se queda tanto Eh, la verdad es que Podría poner un Sadomain A tanquear A los Porque ya sabéis Que reciben algo De daño reducido El problema Es que le deja Un daño También al propio Ceratosaurus Y me da un poco De miedo en realidad Que Luego eso le baje El tameo en general ¿Sabéis? Cuando ya Está totalmente Borracho Me da un poco De miedo Que eso le baje El tameo La verdad Vale, creo que Ahí hay otro Ceratosaurus No es un Rex Esto Me viene un Argentavis Por ahí Vale, pues no sé Si habrá más Por aquí Sí que os digo Que he puesto Vale para que Aparezcan un montón Como ya habéis visto Y sí que hemos recogido Bastantes elixires De estos Así que Creo que voy a intentar Ahora ir A por Un macho Que sea de bastante Buen nivel La verdad Intentaré también Traer alguna hembra O algo Que me valga Y amigos Volvemos Porque Literalmente Ya tengo Pues yo diría Que casi Domesticado No, no Ya está Ya está Ya está Domesticado ¿Y por qué Y por qué digo Que ya está Domesticado Porque tengo Aquí otro Elixir Sanguíneo Que lo único Que tenemos Que hacer es Así Y se domesticaría Ahí está Tengo una sorpresa Vale Porque es que Literalmente Bueno He estado usando A Omega El pobre La verdad es que No ha perdido Prácticamente Nada de vida Como podéis ver O sea Como tiene una Silla Ascendant Con un montón De armadura Y tiene muchísima vida Omega Literalmente Ha sido Para mí La mejor opción Para poder Domesticar A estos Ceratosaurus Así que Os voy a enseñar Ahora a la pequeña Familia Que he podido Domesticar Vale Que serían Tres Ceratosaurus Dos hembras Y un macho La hembra que ya habéis visto El macho que acabáis de ver Y una hembra nueva Que literalmente Ha aparecido De manera random Ahí debajo Sin que yo la haya buscado Vamos a criarla Vamos a sacar Un huevito Y vamos a ver un poco Las habilidades Que tiene Vale Creo que estas son Las dos hembras Es posible No este es el macho Esta es la hembra Estos son los dos Que habéis visto Y esta es La nueva hembra Que he podido Domesticar Que está Muy muy guapa Sinceramente La verdad es que Molan un montón ¿Cuál es el que más Os gusta de los tres? Yo diría que casi Esta de aquí Porque me gusta mucho El contraste que tiene Pero bueno Como ya os digo Si queréis me podéis dejar A ver si queréis Que saque super mutantes O no Vamos a ver Cuál es el mejor De los tres Vale Porque igual merece Más la pena Tener crías Con la hembra del fondo Que con esta de aquí A ver 67 puntos en vida 60 en ataque Este bastante malo La energía nos interesa Del macho Y de esta hembra Literalmente Solo nos interesaría La energía Así que en realidad Los dos buenos Tendrían que ser Estos dos Vale Intentaré sacar Uno que sea Medio bueno El macho Luego es el último Muy bien Y vamos a habilitar Y vamos a habilitar El apareamiento Ahí está Y como siempre Bueno Como siempre no Pero voy a usar Voy a ponerlos en pasivo Voy a usar comandos Vale Para que esto vaya Más rápido Obviamente Slowmo 100 Slowmo 1 Muy bien Esto ya sabéis Que son comandos Que ya os enseñé En su día En un short Vale Y bueno Os voy a enseñar También comandos Obviamente Para Voy a quitarle El apareamiento Al macho Y esto ya para Si luego queréis Que saquemos Super mutantes Me lo dejáis En los comentarios Como os digo Pero ya se quedarían Para el siguiente capítulo Voy a ir entonces Ahora a sacar Los dos huevitos Igual nos puede salir Mejor el otro Vale Este es el malo En teoría Así que vamos a hacer Es Hatch Muy bien 352 Uh Ha salido unos colores Interesantes Creo que son iguales Que el macho Sin mutaciones Por desgracia Vamos a ir ahora Al siguiente Uh Casi le doy a la E Para comer Pero bueno Siempre te piden confirmación Hatch Ej Por cierto Todos estos comandos La gente Bueno Me soléis preguntar A ver si esto sirve Para Para consola Y demás Y si sabéis Como sacar Las cosas estas En consola En principio Si que deberíais Poder usarlos Vale O sea No son exclusivos De PC Vale Vamos a hacer Ahora Set P H Uno Ahí está Muy bien Y ahora Lo que vamos a hacer Es crear Una silla Le vamos a recuperar La vida Totalmente Y nos vamos a ir A usarlo Para ver Lo que hace Vale Porque mola Un montón Como os digo Además recupera vida Es una maldita locura Vale En principio Debería tener La silla Aprendida Si no me equivoco Se aprende Al nivel 75 Ciceratops Ceratosaurus Ahí está Culear Es una silla Que es bastante barata En realidad De craftear Como podéis ver Así que No sé A mi me mola A mi me mola Mucho La verdad es que El mod este Es una locura Es un Muy buen mod Y creo que merece Mucho la pena La verdad Creo que merece Mucho la pena Además este Ceratosaurus Tiene unas mecánicas Bastante chulas Vamos a ponerle La impronta También Vale Creo que era Montándome encima Set Imprint Quality Uno Era así No Hay que mirar Y darle Sentimprint Quality Ahí está Ahora sí Y refill Stats Muy bien Pues ya lo tenemos Con imprimación Eh Ostras No le ha subido Nada de velocidad Claro Si no tiene velocidad De base Eh Obviamente Con la imprimación Tampoco le sube Y bueno Si os fijáis De hecho No se le puede subir La velocidad Interesante Catorce mil de vida Casi mil de ataques Muy loco Y bueno Quiero que veáis Lo de abajo Vale Lo de abajo Es literalmente Una barra Que lo que hace Es que cuanto más corres Pues más corres Esto es así Si no me equivoco Revientas Árboles y todo Cuando estás al cien por cien Revientas roca Revientas todo Ahí está Eh Creo que esto Podía no ocurrir En lo que son los servidores Porque Bueno Debe haber algo Que no se puede De lo que es el propio arc Vale Que no se puede Solucionar Entonces no es culpa Del mod Es del propio arc Pero bueno Como veis Literalmente estamos Al cien por cien Corre un montón Es creo que uno De los dinosaurios Más rápidos De tierra Y bueno No gasta Pero nada 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 De estamina Como podéis estar viendo Vamos a ver Porque además Esto Lo bueno Es que No tiene Tumba Eh No se si le he dado Vale Creo que es con el botón Derecho Para el golpe de cuerno Es que tiene un golpe De cuerno Que quita Muchísima vida Cuando estás Al cien por cien De velocidad No se con que será Vale Vamos a ver Los ataques Que tiene Porque esto Puede ser interesante El ataque principal Que ataca rapidísimo Y además Tiene un knockback Pequeñito Esto también El golpe así De cuerno La c Que no parece Que tenga nada La x Que tampoco parece Que tenga nada La q La r ¡Oh la cabra! Vale Si veis eso de ahí El más 53 Eso creo que me Que creo que es la curación Que hacemos Si no me equivoco Creo que esa es la curación Que hacemos Voy a recoger la cabra A ver cabrita Vámonos Pobre carnita Eh No tengo ni idea A ver que otros Control Control es el rugido Saltar Nos salta Obviamente QR Cabo en la leche Con la cabrita Lo tengo que tener Cuidado Y ya os digo No sé que ataques Tiene exactamente Pero bueno Seguramente Alguno de vosotros Me lo podéis dejar En los comentarios ¿Vale? Porque Eh Alguno más sabrá Seguramente De los ataques Del ceratosaurus Pero bueno Quiero que lo veáis Ahora lo vamos a ver Mejor ¿Vale? Lo que es Porque de momento Creo que tampoco Lo hemos visto así Del todo Quiero ver a ver Si es con el botón derecho ¿Eh? O del Lo del golpe fuerte Es que creo que es el botón derecho De verdad os lo digo Obviamente si te chocas Y te quedas quieto Se quita lo que es Mirad mirad Ha salido otro ceratosaurus De donde habíamos conseguido La otra hembra Pues no tengo ni idea Si con eso mete el golpe fuerte O no Está interesante el cerato De todas maneras Lo que probablemente Tendría que hacer Es subirle Full ataque ¡Hola! ¡Cómo mola! ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Vale Y al parecer Nuestro ceratosaurus Es inmune Al Sangrado propio ¿No? Es inmune Al veneno Ese que tienen Los Los ceratosaurus Bueno Vámonos un poco lejos Porque paso de estos tíos Ya veis En cuanto te chocas Contra un muro o algo ¿Vale? Literalmente Se te queda cero La velocidad ¡Ah! Y por cierto Que no se me olvide Enseñaros Esta maravilla ¿Vale? Porque vamos Cuando vamos A toda velocidad Cuando te paras ¿Vale? Yo le quito Y ¡Uh! ¡Terrapa! Porque literalmente No tiene mucho sentido Que Vale Tú pares en seco Y el dinosaurio Pare en seco También No sé Mola un montón Mola un montón Miradlo tío Mirad que chulo está ¿Eh? Ah Cuando estás quieto Puede darle así Con la cola también No tengo ni idea Cual será el modificador Seguro que hay O igual es random O algo así Joder Otra vez la cabra Pero bueno Espero que os haya gustado Chicos y chicas La verdad es que mola un montón El ceratosaurus Es una maldita locura Lo dicho Dejáis un like al vídeo Y nos veremos en el siguiente Si os parece bien Con super mutantes